Juan Manuel Roca Bildades Una de las más bellas voces de la poesía latinoamericana Nos sorprende ahora con un excelente libro donde recoge sus prosas poéticas La acompaña un elogizo prólogo de novelistas y poeta, Héctor Rojas Geraso Y los dibujos de José Antonio Suárez Obra poética de Roca ha sido traducida al francés, inglés, ruso y alemán En 1975 obtuvo el primer premio nacional de poesía Eduardo Cortés Lamos con su libro Luna de Ciegos Y en 1979 el premio nacional de poesía Universidad de Antioquia con señal de cuervos Libros publicados Memoria del agua 1973 Luna de Ciegos 1975 Los ladrones nocturnos 1977 Señal de cuervos 1979 Fabulario real 1978 Antálogo poética 1983 Países secretos 1987 Ciudadanos de la noche 1989 Luna de Ciegos 1990 Pabana del diálogo 1990 Pabana del diálogo 1990 Música